Se gana la serie y el momento de la largada entiendo que debe haber sido el de mayor tensión, ¿no? Sí, después tuve otro momento de tensión pero contra mí mismo porque venir tan colgado para hacer la serie más rápida me hacía venir al límite en todos lados, encuentro mugre en la de 90, entonces medio como me sorprende también ahí, casi pierdo el auto pero bueno, después fue esta tarde de pelear contra el reloj en ese equilibrio de no perder todo ¿Es determinante largar primero o hay lugar de sobrepaso acá? Creo que es gran parte, creo que es gran parte, no sé si determinante, si no me toca largar primero la vamos a ir a buscar pero creo que gran parte es largar primero y más con el ritmo que tengo yo hoy, trataremos de que sea así vamos a ir ahora de reloj con la otra serie La clave de la Chevy La clave de la Chevy y el chasis como está hoy, el motorcito obviamente va bien pero el tránsito del currón que tengo me sorprende cada vez que llego es una cosa impresionante de cómo lo hacemos y me sorprende el grip de estos autos por la categoría obviamente, parcial de currón mío no es una locura, pero sí entiendo que estamos todos doblando a esta velocidad y la verdad que llama mucho la atención y se disfruta mucho Felicitaciones, Sticky Gracias hermano, abrazo grande a todos los oficiantes, a todos los que dan a mano del equipo de Pereiró para mí es un sabor especial poner la bandera de Chevrolet bien arriba Emanuel Pérez Bravo Cambias Paul por serie, felicitaciones Muchas gracias, sí, la verdad que contento es un resultado parcial, pero creo que es muy bueno giramos en buenos tiempos en la serie vamos a ver qué pasa ahora con las otras dos series que está bajando la temperatura pero bueno, creo que dejamos todo para tratar de largar mañana en primera fila ¿De abajo tranquila? ¿De arriba? Un poquito se vino Marcelo ahora lo último, pero bien, bien la verdad que tengo un muy buen auto en todo lo que es la parte de adentro, en el tránsito del currón así que hay que salir bien a la recta y aguantar y salir en la parte de adentro ¿Mañana? ¿Qué expectativas? Sí, sí, las mejores, tengo un gran auto, contundente durante todo el fin de semana esperemos que mañana al final de la final nos encuentre ahí arriba, en el puesto que sea quiero llevárselo a mi vieja que estamos pasando un mal momento así que nada, todo lo que salga es para ella, lo que viene saliendo también es para ella Gracias Un abrazo para toda la gente de campeona y gracias a ustedes